Hola papi, ¿cómo estás? Hola Soy Ramón, manejo mi camión Soy Ramón, me gusta el reventón Soy Ramón, manejo mi camión Soy Ramón, me gusta el reventón Soy homosexual y... ¡Ay Dios mío! Voy a platicar señores Algo que a mí me pasó Una monja en la carretera El rey ella me pidió Al cabo de media hora Me dijo, hazme el amor Solo que quiero advertirte Que hora de rojo ando yo Me fui por otro camino Y ella lo disfrutó Después seguí manejando Cantándole mi canción Soy Ramón, manejo mi camión Soy Ramón, me gusta el reventón Soy Ramón, manejo mi camión Soy Ramón, me gusta el reventón Y ahí va para todos mis amigos Los camioneros, los traileros Todos los del volante Ramón y Pascual Soy Ramón, manejo mi camión Soy Ramón, me gusta el reventón Soy Ramón, manejo mi camión Soy Ramón, me gusta el reventón Y a veces esas cosas pasan Les voy a seguir contando Lo que después sucedió A la monjita virrara Nervioso me puse yo Al llegar a su destino ¿Dónde tenía que bajar? Me dijo, oye Ramoncito Mira, también sé cantar Me puse rete chinito Cuando convoy fui sensual La monjita alegremente También se puso a cantar Soy Pascual, soy homosexual Soy Pascual y voy al carnaval Soy Pascual, soy homosexual Soy Pascual y voy al carnaval Y esto es para todos mis payates Ay, perdón, mis maridos Y este es el sabor de Daniel Tidia Lobos Y su grupo Me puse rete chinito Cuando convoy fui sensual La monjita alegremente También se puso a cantar Soy Pascual, soy homosexual Soy Pascual y voy al carnaval Soy Pascual, soy homosexual Soy Pascual y voy al carnaval Y voy a sacar tianguis al carnaval Soy Pascual y soy homosexual Soy Pascual y voy al carnaval Soy Pascual, soy homosexual Soy Pascual y voy al carnaval Ay, Dios mío Y ya nos vamos Adiós